Bienvenidos a Casa Guanajuato TV. En el programa de hoy vamos a tener como invitado al señor Alex Martínez. El señor Alex Martínez es un emprendedor muy exitoso aquí en Dallas y Fort Worth y él viene a hablarnos de su vida un poquito y viene también a darnos consejos para toda la gente que desea ser emprendedor y desean empezar su propio negocio. Esperemos que nos acompañe. Gracias. Gracias. Desde los estudios de Dallas, México, Casa Guanajuato. Esto es Casa Guanajuato TV. Yo soy su servidor Rubén Herrera y en el programa de hoy tenemos como invitado a un emprendedor muy exitoso, orgullosamente mexicano y del estado de Chihuahua. Su nombre es Alex Martínez y el nombre de su compañía es Real Advice Asset Management. Señor Martínez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un honor siempre tener gente, tener gente invitados, invitados que son de nuestro país México o de Latinoamérica en general, pero que es gente que viene a este país a trabajar duro, a emprender un sueño y son exitosos. Gracias. A ver si se me pega algo de usted. No, al revés. A ver si me pega a mí. Señor Martínez, bueno, pues ya sabemos que es del estado de Chihuahua, pero si nos puede hablar un poquito más acerca de dónde es usted, cuándo emigró aquí a los Estados Unidos. Claro que sí. Mira, yo soy de una ciudad que se llama Delicias. Esa ciudad se le llama, a los pobladores de ahí se les llama vencedores del desierto. Algo interesante es que la ciudad donde yo soy era un desierto. Entonces cuando el ingeniero Francisco de Madero vio que la tierra estaba fértil, decidieron construir una presa. A raíz de la construcción de esa presa, se comenzó a sembrar en esa ciudad y poco a poco se hizo una ciudad. Se conoce como una de las mejores ciudades construidas. La geografía, la topografía es perfecta, es plana. Todas las calles te van al centro y está como en círculos. De hecho, si la ves del mapa, se ve perfecta. Como debe de ser. Sí, de ahí soy yo. Y el ingeniero Francisco de Madero. Francisco de Madero. ¿El Francisco de Madero que conocemos en la historia de México? No, no es otro. Sí, despósito. Oh, despósito. Sí, la ciudad es relativamente joven. No recuerdo exactamente cuántos años tiene, pero creo que tiene como 100 o menos de 100 años. No recuerdo exactamente. Oh, perfecto. Señor Martínez, bueno, usted es emprendedor, usted es empresario y tiene su propia compañía que se llama Real Advice Asset Management. No vamos a entrar en números, pero por ahí un pajarito me dijo que a usted le está yendo muy bien. Pero no vamos a hablar de eso. Pero si nos puede decir, por favor, ¿qué es lo que hace su compañía? ¿Qué es lo que hace su empresa? Claro. Nuestra compañía básicamente lo que hace es manejar todos los gastos relacionados con lo que es multifamily, que son apartamentos. Nuestro trabajo es analizar, estudiar todos los gastos y asegurarnos de que se invierta dinero donde se tiene que invertir, no se invierta dinero donde no se tiene que invertir y disminuir los gastos. Ayudamos a los nuevos compradores o a los compradores que ya tienen tiempo a manejar lo que es Repair Maintenance y disminuir los gastos. Una de las cosas que posiblemente no sepas en cualquier tipo de, ya sea un edificio, compañía o cualquier tipo de real estate, una de las cosas que tienes que poner más cuidado es en Repair Maintenance. Me tocó ver casos donde había propiedades que estaban recogiendo mucho dinero, estaban llenas completamente, no había apartamentos vacantes, pero no estaban sacando dinero. Y era porque el Repair Maintenance estaba muy alto, los gastos. Los gastos en Make Ready, los gastos en reparaciones, etcétera, etcétera. Estaban muy altos. Entonces, haz de cuenta que no es negocio si no sacas dinero, ¿verdad? Entonces, es donde entramos nosotros. El lema de nuestra compañía, yo digo nosotros porque somos varios, ¿verdad? No lo voy a tomar como algo egoísta y decir, es mía, yo lo hago todo. No, es un equipo y lo hacemos todos juntos. El lema de nuestra compañía es, nosotros te lideramos al éxito. We lead you to success. Y eso es lo que buscamos, es lo que queremos, y es el lema de nuestra compañía. Ok, eso es una compañía que se dedica, o sea, en lo que es departamentos, al negocio de los departamentos, pero hacen todo. Sí, exacto. O sea, administración, remodelación, todo, 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 todo. Oiga, señor Martínez, y si usted no nos quiere decir, pues no nos diga, no hay ningún problema. Pero, bueno, obviamente el negocio, me imagino que como, igual que todos, ha bajado un poquito en lo cuanto que es la pandemia. Pero, ¿cuántas unidades administra usted a la vez? Por ahí un pajarito me dijo que estaba entre las muchas. Entre las muchas. ¿Cuántas unidades llegó a administrar usted? Bueno, en general son alrededor de 5,000 apartamentos, en general. Pero cada uno tiene su propósito, cada uno tiene sus proyectos. 5,000 apartamentos. Más o menos. 5,000 viviendas. Sí, sí, 5,000 apartamentos. O sea, sí, 5,000. Ah, sí, sí. ¡Guau! ¡Guau! Yo no puedo administrar ni mi casa. Mucho menos 5,000 apartamentos, que bárbaro. No, pues que bueno. Señor Martínez, hay personas en su vida que lo, que lo han inspirado a usted, o lo, o influenciaron en su vida a ser lo que usted hace ahorita, o lo que hace usted ahorita. No como tanto como emprendedor, sino como persona. Claro. Y sí, las personas mayores. Las personas mayores, cuando te dicen algo, si tú aprendes a escuchar, si tú aprendes a entender lo que te están diciendo y a valorar lo que te están diciendo, es algo que no tiene precio. ¿Sabes? Tú puedes comprar escuelas, tú puedes comprar cursos, tú puedes comprar lo que tú quieras, pero algo que no puedes comprar, y es la experiencia. Y lo más maravilloso de la experiencia es que la experiencia es gratis. ¿Sabes por qué? Porque la gente que lo tiene, si sabes escuchar y aprendes a respetar y a escuchar con respeto, te la dan. Te la dan. ¡Guau! Fíjese qué buena información que uno sabe, la sabe, pero en realidad uno no la entiende hasta que uno se la vuelven a explicar otra vez. Y eso es algo que en este momento acabo de aprender, fíjese. Yo como académico, y sí es cierto, uno puede comprar, puede irse y pagar la mejor escuela del mundo, pagar los mejores cursos, comprar los mejores libros, pero hay algo que no se puede comprar, que es la experiencia de la vida, o la escuela de, ¿cómo dicen? La universidad de la experiencia o la universidad de la vida. Y sin la experiencia no puede uno aprender ni practicar. Los errores, las fallas, los fracasos son los mejores maestros, aparte de la gente, ¿verdad? Que te puedo enseñar. Dime qué tan fuerte eres y te diré cuántas veces te has caído. Es la verdad. ¡Wow! La persona más fuerte no es la persona que nunca cae, sino la persona que más se ha levantado. Y eso es constancia. Y es lo que es una llave indispensable en cualquier tipo de compañía, en cualquier tipo de cosa que quieras emprender a nivel personal, social, laboral, en cualquier relación, familia, matrimonio, hijos, lo que tú quieras. Simple y sencillamente, constancia, el no darte por vencido y el continuar. Fíjese qué perspectiva tan más. ¡Wow! Cada vez estoy más impresionado. La perspectiva que nos acaba de dar. La persona más fuerte no es la que menos se cae. No. Sino la que más se levanta. Exactamente. La que menos se da por vencido. Exactamente. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! También ahorita nos había dicho algo muy importante también, que si uno respetara a la gente mayor, o sea, uno supiera escuchar. Exacto. La gente mayor que ya tiene la experiencia nos puede dar la experiencia también para que nosotros no cometamos esos errores y lo hace gratis. Exacto. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es simplemente nada más tener los deseos de escuchar. Exactamente y aprender. Y aprender. Exacto. Fíjese, algo muy interesante precisamente estaba ya, bueno, esto ya es hace como una, hace como unos meses, fui a una convención, a una de esas que le dicen las Tith Talk, y estaba hablando una maestra hispana también, pero obviamente la charla era en inglés. Ella estaba diciendo que ya ahorita en estos tiempos, desafortunadamente, los seres humanos y ya con la tecnología que tenemos, las redes sociales, tanto que estamos conectados, que eso es lo bueno y lo malo, hay cosas buenas y cosas malas, pero lo que ella trataba de explicar es que ahorita ya la gente ya no escucha. Exacto. Cuando uno está hablando, en realidad ya no escucha y ya no procesa lo que la otra persona está diciendo. Uno nomás está pensando lo que va a contestar, porque uno quiere más ser escuchado. Exacto. Más de lo que uno tiene que escuchar. Exacto. O lo que tiene que aprender. Haga de cuenta así como cuando uno es adolescente y uno está en la etapa de que les estás hablando, les estás tratando de decir algo, y ellos tercos, no, no, no están pensando, no están procesando o entendiendo lo que uno les está diciendo, sino que ellos ya, ya nomás están pensando en su mente qué es lo que nos van a contestar. Fíjate que. Y que es algo sin sentido, pero ahora sí es toda la gente, inclusive uno como adulto también a veces es así. Fíjate que eso es interesante que lo dices, recuerdo algunas cosas, si me permites, me gustaría mencionarlas. Claro. Cuando estaba más muchacho, cuando estaba en la escuela, recuerdo una vez había. Hace como cuatro años. Hace como cuatro años más o menos. Dos años. Este, había una muchacha que se llamaba Karina, recuerdo el nombre. Ajá. Era una muchacha poquito, mmm, vaga, traviesa, lo que sea. Y una vez una maestra molesta llegó y le dijo, a ver Karina, ¿cuánto es un medio? Y ella se quedaba viendo porque no estaba poniendo atención, no estaba escuchando. Y se quedó así. Y luego le dice, Karina, ¿cuánto es un medio? Y luego voltea y dice, es que depende cómo lo pregunte. No, pues tú nos reímos, ¿verdad? Y dice ella, eso es tonto, es estúpido. Un medio es la mitad, es punto cinco en matemáticas. Estamos en la clase de matemáticas. ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿De qué te refieres si es matemáticas? Y definitivamente es eso. La verdad, el problema más grande que te va a impedir escuchar, y esto lo aprendí en unos cursos que tuve, cuando alguien te está hablando, no estés pensando en qué vas a contestar. Cuando alguien te está hablando, escucha a la persona. Esto nos decían, cuando alguien te habla, eso es una clase de retórica, escucha lo que te están diciendo. No pienses en qué es lo que vas a contestar. Porque si estás pensando en qué vas a contestar y es lo que vas a decir o cómo justificarte, ya perdiste a saber como un tonto. No estás escuchando lo que te están diciendo. Qué raro. Pues qué buena plática. Para la gente que nos está viendo, esto es Casa Guanajuato TV. Vamos a una pausa y en un momento regresamos. Desde los estudios de Dallas, México, Casa Guanajuato. Todo esto es Casa Guanajuato TV. Y para la gente que nos está sintonizando, estamos hablando con el señor, con el emprendedor Alex Martínez. Él es empresario y tiene una compañía que se llama Real Advice Acid Management. Y estamos teniendo una plática muy buena con él. Señor Martínez, muchas gracias. Gracias. Una vez más por estar aquí con nosotros. Señor Martínez, ¿cuáles son una de las cosas que usted sabe ahorita que le hubiera gustado saber antes, antes de que empezara su compañía o su vida como empresario? Fíjate, yo no lo definiría como saber, sino más bien no saber. Cuando uno es adolescente, cuando uno es joven, piensa que lo sabe todo. Y es el primer error. A mí me hubiera gustado darme cuenta que no sé nada cuando estaba joven. El problema es cuando uno está joven, piensa que lo sabes todo. Entonces, eso te lleva a cometer errores que te marcan, te limitan. Es algo tan frustrante cuando pienso para atrás. Pero es una de las cosas que me hubiera gustado. No haber sabido, no haber pensado que sabía tanto. Ahorita, a esta edad que estoy en este momento, me doy cuenta que no sabes y que tienes que depender de las habilidades, características de otra gente, de la gente a tu alrededor. Y tienes que aprender, y tienes que imitar, y tienes que escuchar. Y eso te ayuda a crecer como ser humano, a crecer como emprendedor, como empresario, como lo que tú quieras. Pero es lo que te ayuda. El simplemente decir, ¿sabes qué? No sé, déjame preguntar, déjame escuchar, déjame quitar este poquito mi ego, mi orgullo de pensar. A veces, ¿sabes? El orgullo de uno de hombre, de mexicano, de hispano, de latino, es el que yo no voy a aceptar que estoy equivocado. Y enfrente de una mujer menos. No, no, no. Yo no puedo reconocer mi error porque me veo tonto. Y la verdad es que... O no voy a reconocer mi error en frente de mis hijos. Exacto. Y la verdad es que te ves más tonto cuando sostienes una mentira a aceptarla. Eso me hubiera gustado de joven. Fíjate, es cierto. Principalmente eso, cuando uno tiene ego y uno no quiere aceptar sus errores. Y uno es tonto porque piensa que el pueblo es, o la que la gente es tonta. Y el único tonto eres tú. El único tonto es uno y se ve más tonto. Exacto. Por no decir la palabra correcta que no se puede decir en el programa. Señor Martínez, ¿hay alguna cosa, hay algún mito que a usted le gustaría desmentir acerca de los empresarios? Acerca de los emprendedores. ¿Piensan que, ah, no, pues es que a él le fue bien porque tuvo suerte? O piensan que usted nomás llega a cobrar el cheque? Mira, una de las cosas más importantes que voy a mencionar, y sobre todo aquí en Estados Unidos, tenemos que quitarnos las limitaciones. La banderita de lástima o la banderita del violencito de que es que soy hispano. Es que no hablo bien inglés. Bueno, si no hablas bien inglés, ponte a estudiar. Ok, ¿cuál es la limitación? Es que, no sé, aprende. ¿No sabes hacer algo? Aprende. ¿No sabes decir algo? Aprende. Y entonces, muchas veces pensamos que solamente el negocio es para el bolillo, para el blanco, para el que habla inglés, para el ciudadano, para el residente, para el chino, etc. Y siempre decimos, no, es que él es bolillo. No es que él habla inglés. No. No tienes que tener ninguna limitación. No tengas lástima de ti mismo. Sabes que el tenerte lástima es lo mismo que tenerte orgullo. Eso te destruye. Eso que te lleva. O sea, si no quieres realmente el esfuerzo, si quieres nada más dinero, mejor vete a buscar un trabajo en McDonald's, vete a trabajar un trabajo ahí en Burger King, no sé, en algo así. Y ahí te lo aseguro que nadie te va a molestar. Número uno, tienes que ser responsable. Darte cuenta de reconocer tus errores. Tomar ownership. Tomar responsabilidad de tus errores. ¿Sabes qué? Pues la regué. Y fue mi error. No, 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 no fue que este hizo esto, que aquella hizo otro, que él dijo esto. No, fue mi error. Yo lo hice. Tomo responsabilidad. ¿Cómo lo arreglo? Y eso cambia la perspectiva completamente. Créeme que si trabajas en una compañía y eres un simple trabajador. Si llevas esa actitud de decir, ¿sabes qué? Yo lo arregué. Yo lo hice mal. ¿Cómo lo arreglo? Eso te va a abrir puertas. Te va ayudando a subir, a mejorar de nivel. Mira, yo trabajaba, si me das un momento. Adelante, no, adelante, adelante. Yo trabajaba en una compañía de management. Y cuando yo empecé ahí, yo empecé de mantenimiento. Entonces, fui trabajando poco a poquito. Después me dieron la oportunidad de ser supervisor. Y siempre, una de las cosas que yo veía, a veces se echaban mucho la culpa uno al otro, de todo el mundo. Yo siempre asumí responsabilidades y asumí lo que yo era y buscaba arreglarlo. Y buscaba la solución, buscaba arreglarlo bien. Y en menos de dos años, me dio la oportunidad de ser director de mantenimiento de toda esa management. Yo manejaba alrededor de 175 propiedades, alrededor de 24 mil apartamentos. En una muy buen lugar, en una muy buena posición. Y que me ayudó, esa posición y ese lugar me ayudó, gracias a Dios, a aprender bastante. Me ayudó a estar en contacto con gente que tenía experiencia. Y como siempre, este espíritu de humildad, de decir, yo no sé, yo escucho. Porque yo no sé, ¿cómo voy a ponerme yo a alegar o a preguntar? O decirte cuando yo no sé. Es como si yo voy con usted y le quiero decir de Excel, porque yo vi un video en YouTube, y le quiero decir cómo hacer las cosas de Excel, usted me va a decir, está tonto. No sabes, si yo soy un maestro y tengo tantos años de maestro, ¿cómo vas a ver más que yo? Entonces, ese espíritu de humildad me permitió escuchar cosas valiosísimas, valiosas. Porque no hay nada más valioso que el conocimiento. El conocimiento es poder y el conocimiento no tiene precio. Entonces, cuando lo obtienes y cuando lo sabes, ahora sí que obtener es un arma valiosísima. Valiosísima que te ayuda en todos los aspectos. No hay consejo malo. Hay consejo mal tomado. Mal tomado. Inclusive cuando dan un consejo que sí es verdaderamente malo, yo creo que uno puede aprender inclusive a qué es lo que no hacer. Es que fíjate, mira, hoy en día la sociedad está acostumbrada a que todo mundo te diga algo bonito. Por ejemplo, tú vas y estás con un amigo que te dice, ¿Sabes qué? Oye, ¿sabes qué? Como que ese corte de pelo no te va. Te ves feo. Te cae gordo. Eres prieto, chaparro y te pones el pelo güero. Porque te gusta, ¿verdad? Sin ofender. Pero te gusta. Y dices tú, ¿no? Entonces llega un amigo que de verdad te aprecia y te dice, ¿Sabes qué? No te va ese corte. No es que te caiga, no es que te odie, no es que te tenga envidia, sino simplemente te está dando un buen consejo. Te dice, ¿por qué no me cortas lo pintas negro? O ¿por qué no me cortas un corte así? Te vas a ver mejor. O sea, no te cae eso. Ah, es que mira cómo se ve Ricky Martin. Sí, pero tú no estás como Ricky Martin. O sea, no es lo mismo. Entonces estamos acostumbrados a buscar gente que nos diga lo que queremos escuchar. Y gente que se burla en tu espalda. Y que te da la palma y te dice, oh, estás muy bien. Y te burla en tu espalda. Y la gente sincera que te ayuda a ser mejor, que te ayuda a crecer, las evitamos. Y es por eso que ocasiona que poco o poquito vayamos cayendo en la miseria. Vayamos cayendo en la mediocridad. Y una de las cosas que yo le tengo miedo y una de las cosas que yo más me asusta es ser mediocre. Ser mediocre. Eso me da miedo. El conformarme. Ya conformarse con lo mismo. La comodidad. Porque sabes que el éxito se requiere en comodidad. Desvelos. En bilis en las mañanas. Trabajo duro. Dormir poco. Trabajar mucho. Mucha responsabilidad. Aguantar regaños de gente que ni piensas. Aguantar críticas de todo mundo. Eso. Eso lleva al éxito. Fíjese. Guau. Qué buen consejo. Qué buena perspectiva nos está dando. Fíjese. Y sí es cierto. Porque muchas veces. A veces uno. Uno. Bueno. Ya la gente. Ya no. Tampoco ya no quiere decir nada. Porque ya tiene miedo. Pero ya la gente ahorita también. Ya la mayoría de la gente no acepta a críticas constructivas. No criticones. Pero críticas constructivas. Son las mejores. Las mejores. Y desafortunadamente en estos tiempos. Con la tecnología. Y con las redes sociales. Que ahora todo mundo está. Todo mundo se mete uno. Y no es por crítica. Nosotros utilizamos Facebook como herramienta. Para transmitir este humilde programa. Pero por ejemplo. Obviamente sería hipócrita de mí. Si hablo mal de Facebook. Pero Facebook no es malo. La tecnología no es mala. Ni es buena. Es depende como uno la utilice. La cultura de hoy en día. Pero es la cultura de hoy en día. Pero por ejemplo. Yo me meto en la. Bueno. Me llego a meter. Y ahora casi no lo hago. En las redes sociales. Todo mundo tiene sabiduría. Todo mundo quiere dar un consejo. Todo mundo sabe lo que está haciendo. Sí. Le digo. Bueno. Si todos fueran tan fregones como dicen. O tan sabios. Porque estamos todos bien jodidos. Perdón la palabra. Porque estamos donde estamos. Exacto. Ahora. La gente dice. Como dice usted. Alguien se atreve a hacer una crítica constructiva. Hay gente que critica nomás por criticar. Eso sí. Esas gentes no. Claro. Hay que escucharlas. Pero de repente. Ya también la gente no quiere hacer una crítica constructiva. Porque luego ya después. Se le lanzan a defender como si fuera una guerra. Y pues bueno. Yo pienso que como seres humanos. Había una persona. Un viejito con el que yo había trabajado. Rick Clause. Se llama. Él me enseñó algo muy bueno. Él me dice. Rubén. Tienes dos oídos. Tienes dos oídos. Y dos ojos. Y solo una boca. Deberías de escuchar y ver. El doble de lo que hablas. Entonces con eso. Él me dio una lección. Una de esas lecciones. Que uno nunca se lo dio en la vida. Y qué bueno que usted también está aquí. Para hacer lo mismo. Qué bárbaro. Para la gente que nos está viendo. Esto es Casa Guanajuato TV. Estamos hablando con el emprendedor Alex Martínez. De la compañía Real Advice Asset Management. Vamos a una pausa. Y regresamos en un momento. Aquí en Casa Guanajuato TV. Y regresamos en un momento.